Par-time hace foco en cualquier tipo de eventos, vendría a ser de social, corporativo, un poco la idea es tener un servicio de coctelería tradicional, pero que se adapta a todo tipo de eventos. Creo que el feedback que nos dan los clientes es que nos adaptamos muy bien al diferente evento. Hay casamientos que son novios que quieren hacernos en el medio del campo, súper descontracturados y para eso tenemos unas barras de madera súper rústicas que van con eso y eventos súper formales de coctelería más de autor o algo. Entonces creo que esa atención al cliente que nos parece fundamental de escuchar qué son lo que el cliente quiere o nos da ese rango para poder adaptar el evento a eso. Desde la atención hasta los modulares vendría a ser las barras físicas que tenemos que tienen diferentes estilos en base a eso. El emprendedor que capaz en mi rubro de eventos que dice si en un año hice tanto y la realidad que es muy difícil. Capaz es como manejar una Ferrari de una a 300 km por hora y no sabes manejar. Creo que el crecimiento tiene que ser gradual para poder cumplir todos los objetivos. El 100% de las redes es creo que la comunicación de la marca ¿no? Cómo lo transmitimos y al principio también pasó los primeros años que las redes las manejaba yo, subía el contenido y realmente veía el contenido en las redes y estaba muy contento porque decía bueno esto es bar time vendría a ser porque realmente lo generábamos nosotros y no había ningún tipo de... no sacábamos la foto de Google sino que lo subíamos nosotros y me daba mucho orgullo. Obviamente que con el correo del tiempo te tenés que profesionalizar necesitas una agencia que haga toda la parte de edición que te ayude a hacer una estrategia. Todo ese crecimiento tiene que ir acompañado de una parte de una pata profesional para que para que las redes más que nada sean bien prolijas y tengan una identidad de marca. Si capaz no tuve la necesidad de decir lo quiero dejar. Si me tocó chocarme con la realidad de decir a ver arrancar algo y los objetivos que tengo, la motivación tienen todo un proceso de crecimiento que no es fácil alcanzarlo de un día para otro. Obviamente tenés muchos factores externos que son variables que uno capaz no puede controlar. Situación financiera del país. Toda esa movida y esos líos externos capaz a uno le hacen ruido y el momento te bajonean pero al otro día arrancar de vuelta y creo que tiene parte de eso. Todos los días es un desafío, es un problema a solucionar y creo que eso también es lo que tiene el lindo gustito de ir escalando todos los días un poquito mejor. Me di cuenta de que Wartime era lo que me quería dedicar para siempre o a largo plazo. Es cuando no me molesta contestar un llamado de unos novios a las 8 de la noche o ir a trabajar un sábado. Vendría a ser, me parece, obviamente trato de ordenarme. Por ejemplo, si en los fines de semana trabajo, el lunes estar más relajado. Vendría a ser tener prioridades. Pero me di cuenta que Wartime me gusta cuando tengo esa... Si tengo que trabajar, lo hago con gusto. O sea, un sábado, un viernes a la noche. Vendría a ser en ese sentido. Trato de mantener una estructura pero no me molesta. Wartime en sí, el equipo fijo de todos los días es chico. Tengo una persona que maneja el depósito, que hace toda la parte logística. Yo que hago toda la parte comercial y armado. Y dos encargadas, que son las que trabajo todos los días. Después, obviamente, por eventos se contrata mucha gente. Dependiendo, por ejemplo, este fin de semana, por suerte, tenemos tres eventos y tenemos veintipico de barmans que se van a poner la camiseta. Así que va un poco, varía, depende del fin de semana y también de la temporada alta o no. Por suerte, con el correr del tiempo del rubro de eventos, me di cuenta que tenés los clientes. Vendría a ser el que contrata el evento. Si no, después, compartí ese evento con un montón de proveedores. Catering, Djoke y ambientadoras. Todo ese rubro que, con el tiempo que los vas conociendo, se hace como una comunidad. Trabajás en equipo. Me pasa muchísimo de mandar presupuestos a clientes que me dicen, estoy hablando con tal Catering y juntarnos en la reunión. Y eso creo que potencia todo. Cuando hay un trabajo en equipo, no solamente de lo que es nosotros como servicio de barra, sino con Catering, Djoke y ambientación y se trabaja ese día en equipo, creo que esa sinergia positiva que está en el rubro, en el ámbito organizacional, es exactamente lo mismo para eventos y da un resultado espectacular. En el de hacer eso también está muy bueno. Gracias por ver el video.